Nosotros lo que hacemos es desarrollar capacidades de autoprotección en niños, niñas y adolescentes. También hacemos talleres con padres, madres y adultos, estudiadores y así mismo con autoridades para que nos garanticen la protección del niño, niña y adolescente. La experiencia es fantástica, conocer un poco más las experiencias de las comunidades rurales, conocer su identidad, conocer la interculturalidad, que es conocer un poco de ellos. Yo soy mi mamá, se llama Nelio Rodríguez Torres, no estoy llena de despedirme. Él es mi hijo mayor, su nombre es Rodrigo Humberto Quinófo García. Y tengo una hijita más que no ha venido. Ella es mi hermana, Nelena Ivana Rodríguez, y él es mi sobrino, David Matías. Tanto es un poco emocionada y deseándole a mi hijo que todo le vaya bien. Muchas bendiciones, que todo le vaya bien el trabajo. Lo voy a extrañar mucho. Gobierno del Perú, el Perú primero.